La Residencia Geriátrica María de la Paz de Nerva ha acogido el cuarto encuentro intergeneracional, una actividad enmarcada en el mes del mayor, con distintas dinámicas que hacen que los usuarios del centro puedan disfrutar y beneficiarse de actividades tanto dentro como fuera de la propia residencia. Los abuelos han recibido la visita de los niños del Consejo de Infancia Local, realizando el mural Generaciones Entrelazadas, trabajando de manera conjunta en la elaboración de los distintos procesos del mismo. Este tipo de dinámicas y experiencias son muy enriquecedoras para los mayores, sobre todo después de una pandemia que tuvo una dureza especial en este colectivo especialmente vulnerable y hubo de estar al margen de todo contacto con el exterior para su protección ante el virus. Para los ancianos ha sido una gran alegría el poder estar codo con codo con los niños, algo que se nota en marcadas sonrisas en sus rostros. La concejala de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Nerva, Sonia Granado, mostró su satisfacción por poder volver a retomar actividades tan necesarias para nuestros mayores. Hoy nos encontramos en la residencia María de la Paz de Nerva, junto con nuestros consejeros y consejeras del colegio. Hoy nos hemos reunido con ellos y junto con Cruz Rojas también para celebrar dos actividades. Una estaría enmarcada dentro del encuentro que tenemos a nivel provincial con todos nuestros consejeros y consejeras y vamos a trabajar el tema del medio ambiente, que ya lo hemos hecho. Esta mañana, en cuanto que hemos salido del colegio, hemos estado diciéndole a nuestros niños y niñas la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente en nuestro día a día. Después hemos terminado aquí en la residencia con un encuentro intergeneracional, creo que ya es el cuarto que hacemos. Tuvimos que parar nuestros encuentros con la residencia por culpa de la pandemia, pero bueno, ya aunque con mascarilla y lavado de manos, que es lo que nos exigen, pues aquí estamos de nuevo y bueno, pues estamos un poco trabajando con ellos. Un mural que vamos a hacer en común, se llama Generaciones Entrelazadas y bueno, cada niño está adjudicado a un mayor. El mayor representa unas siluetas que están haciendo y le están ayudando a los menores y un corazón donde cada niño o cada niña, que ya en la mañana de ayer lo informamos y van a por una frase o lo que ellos quieran. Y esta actividad pues está enmarcada en el mes del mayor que tenemos organizada desde el ayuntamiento y con el resto de centros que ya sabéis. Y bueno, pues comenzamos un poco dando el pistoletazo de salida con este encuentro. La colaboración de la Asamblea Local de Cruz Roja con su programa de acción integral a personas mayores es también un implemento importante en este tipo de acciones. Bueno, pues un año más Cruz Roja está aquí en la residencia geriátrica, celebrando el mes del mayor con los mayores de la residencia y también con los niños del CLIA que han venido a hacer un taller muy bonito que consiste en hacer unas siluetas y unos corazones que representan la unión de los corazones de los niños con los mayores. Es un poco pues para que tanto niños como mayores intercambien vivencias, los mayores les pasen las sabidurías que ellos tienen a esos niños para que aprendan un poco y también en el día a día, pues sepa llevar a la práctica lo bueno que ellos le pueden aportar. Todo esto, nosotros los marcamos, Cruz Roja los marca dentro del proyecto de atención integral a personas mayores, que llevamos realizando durante todo el año con todas esas personas que lo necesitan para poder aportar una mejor calidad a su vida, como son nuestros mayores de nuestro pueblo. La Residencia María de la Paz, situada en Nerva, es un centro sociosanitario destinado a la atención integral de personas mayores con algún grado de dependencia por su edad, enfermedad o discapacidad. Con un enfoque basado en el modelo de atención centrada en la persona, un amplio equipo de profesionales ofrece servicios sanitarios, sociales y psicológicos dirigidos a la rehabilitación física y al apoyo en la realización de actividades de la vida diaria, tomando en cuenta las fortalezas, las necesidades y la opinión de cada una de las personas a las que se atiende, de cara a mejorar su calidad de vida y su bienestar. El máximo responsable de la institución nos habló del beneficio que producen los mayores poder disfrutar de este tipo de actividades, por lo que están encantados de recibir siempre a los niños del Consejo de Infancia Local. Bueno, pues estamos encantados de recibir a los chavales del Consejo. La pandemia ha hecho mucho daño, como sabemos, y lo que queríamos era arrancar un mes de actividades de la persona mayor, no dejar solamente en el Día de Personas Mayores. Pensábamos que se lo merecen porque después de, como decía, tanto tiempo de falta de actividad, de movimiento, hemos iniciado en hacer actividades en el sentido de que durante todo el mes de octubre vamos a tener actividades de los mayores, tanto dentro como fuera del centro, actividades aquí que arrancamos hoy con los chavales del Consejo, vamos a hacer talleres de manualidades, vamos a hacer un cineforum, haremos actividades fuera también, visitas al mirador, visitas a las pistas para hacer también actividades saludables, haremos una actividad de los mil pasos saludables, como decía, y lo que queremos es eso, que ellos se lo merecen, que participen, que tengan una vida sana, que se integren con el resto de la sociedad, y para nosotros esta actividad de abrir las puertas del centro es fundamental. Siempre que se nos presenta la oportunidad estamos encantados de atenderlos. Los chavales encantados, nuestros mayores ilusionados, porque al final es un intercambio de experiencias, es enriquecedora para los dos, tanto para los chicos como para los mayores, y al final es el beneficio para ambos, así que encantados de poder recibirlo, y continuaremos haciendo actividades de este tipo. Este tipo de actividades también implementa la concienciación de todos en apartados tan importantes como el cuidado del medio ambiente, algo necesario para que todos podamos tener unas mejores condiciones de vida. Francisco Javier Mora habló a los chicos y mayores de la importancia de las tres R, reciclar, reducir, reutilizar. Bueno, nos encontramos aquí con una actividad que se está haciendo intergeneracional, de niños con mator, aquí en la Residencia de Nerva, y otra de las, en el camino lo que hemos hecho es iniciar a estos niños en el mundo del medio ambiente, y sobre todo de las tres R, reducir, reutilizar y reciclar, ¿vale? Le hemos contado un poco otro de los proyectos que tenemos en el Plan Local de Salud, aquí de Nerva, que es ir andando al cole, es un proyecto que en el año 2019 lo fuimos a hacer, pero con el tema de la pandemia pues no lo pudimos hacer, y este año lo vamos a retomar, y es concienciar a padres y niños del beneficio que tiene, no ir en costa al cole, sino ir andando al cole. Y esto pues lo que hemos estado haciendo, los niños salen concienciados y también temas de reciclar en casa, para que enseñan a sus padres de qué forma es reciclar tanto el agua como los alimentos, y no tirar la cantidad de alimentos, y reducir la huella de carbón, en eso estamos. El alcalde del municipio habló de la importancia de realizar políticas que beneficien a los mayores. Recientemente el apoyo mostrado a la obra de Jesús Nazareno es una muestra más de la sensibilidad del consistorio local con todo aquello que tenga repercusiones positivas para las personas mayores. El alcalde destacó el trabajo realizado por el Área de Igualdad y Políticas Sociales, con una maquinaria engrasada a la hora de realizar todo tipo de propuestas beneficiosas para los colectivos que más lo necesitan. Si hay un área del Gobierno del Ayuntamiento de Nerva que está súper engrasada y que siempre está por delante de las actividades que van a ir viniendo en el calendario anual, es el área de políticas de igualdad, políticas sociales, en este caso estamos dentro de octubre del mes dedicado a los mayores, y aquí estamos hoy acompañándolos con los consejeros del CLIA, del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, en este caso con los de infancia, para que trabajen con ellos, pero fundamentalmente lo que quiero transmitir es que el Ayuntamiento está muy pendiente siempre de este tipo de actividades que hacen que este tipo de personas, las que están aquí residiendo, pues que se sientan integradas en la sociedad porque no puede ser de otra manera. Por lo tanto, hoy estamos en este encuentro, en Navidades será el próximo, siempre y cuando la residencia, el equipo directivo de la residencia, los necesite. Aquí estaremos y lo fundamental es que no haya una ruptura entre generaciones, sino que los niños de nuestro pueblo entiendan que son etapas de la vida y que cuando uno llega a mayor también necesita estar interrelacionado con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, para conformar una sociedad lo más cohesionada posible. Aquí en Nerva hemos vivido hace poco el episodio con el Asilo Anciana, se ha resuelto, es algo que también debemos empezar a debatir todos los nervenses, de ir buscando soluciones a futuro para esta obra, que es muy necesaria para Nerva. Ahora mismo con el director estamos hablando que también es necesario que se sigan apostando por políticas públicas para atender a los mayores, que ha bajado la ratio de ocupación y que, bueno, porque hay personas que necesiten y que deberían de agilizarse los trámites para que fueran perfectamente atendidas aquí y que nosotros como ayuntamiento retomamos, recogemos todas esas demandas y las trasladaremos donde correspondan. Como digo, un área engrasada, muy engrasada, pendiente siempre de las actividades que hay que acometer, ser por delante siempre de los acontecimientos, gracias a la teniente alcalde y concejala que lleva esto, Sonia Granado, que es alguien que lleva muchísimos años trabajando en el sector, que se conoce este sector perfectamente. Creo que no hay nadie mejor en el pueblo que ella para hacerlo y, por lo tanto, como alcaldes me siento muy satisfecho, me gusta estar aquí hoy con ellos, no puede ser de otra manera, para que al final vean los mayores que su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Nerva está con ellos. Los mayores tendrán un protagonismo especial durante todo este mes de octubre con la realización de dinámicas y actividades dirigidas a mejorar su día a día. Se ha demostrado que los programas y actividades relacionados con los encuentros intergeneracionales mejoran la actividad física, cognitiva y social de la población adulta mayor, favoreciendo su salud. Las generaciones más jóvenes aprenden de los adultos mayores mediante el intercambio de conocimiento y experiencias.